cosas muy muy padres, muy divertidas al igual que también ya saben nuestras fechas del día primero de septiembre en la arena ciudad de México y el 30 de septiembre en la arena Monterrey no se lo pierden no pueden quedarse afuera así es que vayan, quieran ya su entrada porque también precisamente hoy tuvimos la junta ahí de de lo que vamos a hacer en la junta de producción y va a haber muchas sorpresas yo no se que vayan a hacer la verdad lo último que hicimos a mi me pareció increíble y como nos hemos echado el compromiso de que cada año nuestros conciertos tienen que ser diferentes de punta a punta no tengo idea que están planeando hacer me mantiene así como en sus ojos no le tienen miedo a las alturas bueno está dispuesto a todo está dispuesto a todo con tal con tal de dar un gran concierto todo va a estar bien vamos a mandar unos saludos que